La Delegación de Infancia y Juventud de San Sebastián de los Reyes ha programado una serie de actividades destinadas a los niños y jóvenes de la localidad. Comenzarán el 10 de octubre y cuentan con una serie de novedades respecto al curso anterior. Los lugares en los que se van a impartir la amplia variedad de actividades, cursos y talleres van a ser el Centro de Actividades para la Infancia Divertilandia, el Centro de Barrio Los Arroyos, el Centro Sociocultural Club de Campo, el Centro Cívico de Sabieja y el Centro Joven Sanse, Daniel Rodríguez. La Ludoteca Familiar, la Pequeteca y la Diverteca cumplen el objetivo de fomentar el juego desarrollando los estímulos a través de la creatividad y las emociones de la manera más lúdica y divertida. Al mismo tiempo se ofrece una larga lista de talleres en función de la edad de cada niño, contando además con la Escuela Municipal San Serito como sede de los talleres para los niños de 0 a 3 años de edad. Aquí se van a impartir talleres de psicomotricidad infantil, cuentacuentos bilingües, la BBTK e inglés para pequeños. Los niños más mayores pueden acudir a clases de guitarra eléctrica, batería, bajo y guitarra española, así como a dibujo y creación de cómics, teatro en inglés, manualidades y artes plásticas y taller de ciencia. Además este nuevo curso arranca con la presencia de dos nuevos espacios para los chicos y chicas que acudan al centro cívico de esa vieja. Se trata del cubo, un espacio para la realización de trabajos en grupo y la lanzadera, que es un espacio abierto de ocio con futbolín, juegos de mesa, videoconsolas Wii y playstation 4 con juegos, dos televisores enormes, micrófonos, amplificadores y muchos más elementos para fomentar la interacción entre los jóvenes que acudan al mismo. La Pequeplaza seguirá siendo la revista que elaboran los niños y niñas del municipio donde se recogen sus opiniones, propuestas e intereses. El periodo de la inscripción para los empadronados será del 19 al 23 de septiembre, cubriéndose las plazas por orden de llegada. A partir del día 26 se abrirá el plazo a todos los interesados hasta completar las plazas. En caso de no contar con el número mínimo de participantes se anulará la actividad y se hará la evolución del pago correspondiente.